Bueno chicos, pues lo siguiente que van a ver es... no es nada relacionado con mi canal, solo es algo random que grabé. ¿Verdad que sí, Feito? Sí. Bueno, una vez dicho eso, comencemos con el video. ¿Cómo te había dicho? Hola, YouTube. Hola, Vigos. Hola, Vigos. De YouTube. Hola, amigos de YouTube. ¿Anda? Ándale, ahorita te voy a poner música, pero hazle. Hola. Hola, amigos de YouTube. No, no, yo sí. No, 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 no.